Pues nada, Fernando, que se ha liado, que se ha vuelto a liar otra vez, pero esta vez parece que se ha liado, pero ya de verdad, ¿no? Porque en este arco de Wanda el problemita que había es que parece que se va a liar y de repente, pum, para el siguiente capítulo ya se ha calmado la cosa. Bueno, pues esta vez, esta vez dudo que sea así. Buenos días, Nacamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 944, un pedazo de capítulo que es más, o sea, Nacamas. Aunque sea de pijama, ¿vale? Aunque sea de pijama, o sea, me he puesto pantalón. Y bueno, para mí el que ha sido uno de los mejores, no el mejor, ojo, pero sí de los mejores capítulos del arco de Wanda, pues creo que es merecedor, ¿no? De que ose ponerme unos pantalones para grabar. Muy variado el capítulo, por dos bandos, especialmente la capital de las flores y Udon, donde ya, bueno, o sea, bueno, cada vez que íbamos a Udon, cada vez que íbamos a la mina, era interesante. Pero ya, con esto que ha pasado al final, que vemos lo que se va a liar, pues madre mía, ya empieza a pintar mejor aún la cosa. Ya os lo expliqué, Nacamas, un arco tan largo como es Wano, que ya estamos casi a un año del arco de Wano, o sea, en plan que ya llevamos casi un año entero en Wano, ¿a que suena raro? Pues es que yo os lo expliqué, un arco tan largo, pues necesita una introducción larga, meter muchos personajes, el contexto y todo. Y ahora que ya se nos ha introducido todos los personajes, ya conocemos a quién es importante en Wano, quién puede ser importante y quién no pinta una puta mierda. Ahora que ya somos conocedores de esto, ya puede empezar la caña, ya puede empezar la acción. Y bueno, quinto, ¿cómo comienza el capítulo? Venga, vamos a contar cositas. Pues el capítulo ya comienza fuerte, comienza pues realmente como terminó el último, con Zoro y Sanji, pues bueno, deteniendo el ataque de Orochi hacia Toko y siendo descubiertos por toda la capital. Y como no podía ser de otra forma, ahí están ya los dos que se ven y ya medio discuten, en plan de, bueno, no tengo tiempo para tonterías, mira todo lo que tenemos encima, ya haremos después las gilipollazas. Que me hace gracia, porque es que no le han dicho nada el uno al otro, pero ya están echándole la culpa de que le están entreteniendo, ¿sabes? Zoro deja a Toko en manos de Sanji, bueno, en piernas de Sanji mejor dicho, y va, pues va a atacar a alguien, no sabemos a quién, bueno, no lo sabemos hasta la siguiente viñeta, en la que resulta pues que va directísimo a Pororochi, al Shogun, vamos, pero es que no se lo piensa dos veces, ¿eh? Y coge y hace un ataque de 720 libras, que realmente no es de lo más poderoso que hemos visto en Zoro, hemos visto ya tetra, millón, pentejesísimo, cañón de libras, pues bueno, esta vez hace uno suavecito para ir calentando. Y me mola mucho porque aquí hemos visto sentimientos en Zoro, algo que parecía que desde el time skip pues no tenía, pues ya hemos visto que sí que los tiene, porque mientras estaba yendo ahí hacia donde Orochi para hacerle el ataque, venía como un pequeño flashback de las palabras que tuvo con Tonoyasu, con Yasuye, pues de que en este pueblo todo el mundo sonríe y que por eso se le llama pueblo Ebisu, porque Ebisu es una diosa, un dios de la mitología japonesa que es de la fortuna, pues bueno, un poco le estaba viniendo todo eso y claro, ahora se está dando cuenta de que no sonreían porque querían, entonces con una cara de mala hostia y de rabia ha ido ahí a Pororochi a muerte. Y bueno, lo curioso es que el disparo va, o sea, bueno, el ataque de Zoro viene y Orochi se queda cagado de miedo quieto sin hacer nada, o sea, porque aparece Kyoshiro, que el tío con el que llevo dando dos por culo desde que apareció diciendo que va a ser un tío súper fuerte, súper increíble y para mí de los mejores personajes presentados en Wano, es más, de los que no conocemos, o sea, de todos los que se nos han presentado en este arco, Orochi, las calamidades, tal, sin duda, Kyoshiro para mí el mejor. Y para ese ataque que iba a cepillarse directamente al Shogun, que bueno, que a mí esto ya me confirma dos cosillas, la primera es que definitivamente para mí Orochi no es un tío fuerte, andaba hasta hoy, andaba pues con dudas, ¿no? De puede ser un tío realmente fuerte pero que no lo demuestra y que luego de repente sea fuerte porque tiene la Yamata no Orochi como Akuma no Mi, o sea, eso debe ser poderoso, pero bueno, ya yo creo que queda bastante claro que no. Y esto me hace pensar que está muy claro también que el enfrentamiento va a ser antiguo Shogun contra el que será el futuro Shogun, bueno, actual Shogun contra el que será el futuro Shogun, es decir, Orochi contra Momonosuke. Y la otra cosa que me hace ver que bueno, que ya más adelante todavía ganará fuerza esta suposición mía, pero algo que yo creo que ya podemos descartar, no 100% seguro, pero bueno, es que King vaya a ser el enemigo de Zoro. Yo creo que ahora mismo queda bastante claro que va a ser Kyoshiro, un poco el que es como el más fuerte de todo el escuadrón, líderes, digamos, como los aliados de Orochi. Y de esta forma se dejaría pues King, por ejemplo, para Marco el Fénix si finalmente acaba viniendo. Pero yo creo que ahora ha cogido un rumbo bastante claro quién va a ser el enemigo de Zoro en este arco y ese hombre es el grandísimo puto amo de Kyoshiro. Bueno, pues al capítulo. Kyoshiro para el golpe y de repente Orochi flipando grita que ese Ronin, refiriéndose a Zoro, ha intentado matarle. Claro, esto obviamente va a traer consecuencias muy serias porque una cosa es ser un delincuente por la capital, que bueno, que acabarás en la mierda igual, igual. Pero otra cosa es ir a Orochi, al Shogun, al tío más autoritario de todo el país de Wano, ¿vale? Pues ha intentado cepillárselo. Encima, claro, es que me hace gracia porque es como que, bueno, Yasuye, ahí el pobre se ha sacrificado, mantened todo en secreto. Tenéis una nueva ubicación para reuniros y cuando sea el momento todo en secreto, ¿vale? Todos, pues atacad. De repente, cuando todo esté ahí preparadísimo en secreto, vosotros atacad y haced la rebelión que, bueno, pues coge Zoro y al siguiente capítulo ataca a Orochi y la lia parda, a la mierda. Y bueno, obviamente, pues Sanji le echa la bronca a Zoro por lo que acaba de hacer y es que Zoro pone una cara de, en plan de, me da igual lo que me estéis contando, tío. Y es que me encanta porque es que pasarán los años, seguirán otros 25 años sin verse y es que Sanji y Zoro seguirán igual. Es que esto es magia pura. Y bueno, como si esto se tratase de Jurassic Park, de repente, después de echarle Sanji la bronca a Zoro, vemos que Sanji tiene a sus espaldas, pues lo que viene a ser, bueno, no es un tiranosaurio Rex, pero bueno. Es X-Drake convertido en su Akuma no Mi de dinosaurio, que ahora mismo no recuerdo cuál es el modelo. Y bueno, pues que va a intentar ahí ¡pam! merendárselo, básicamente, pero Sanji, obviamente, pues con su hack de observación y con el Skywalk, pues consigue evitarlo. Y aquí es cuando la cosa mola bastante porque empezamos a ver un poco de acción por parte de los Mugiwaras, ¿no? Y bueno, desde que Sanji está en el aire, luego le da una patada a X-Drake que, sinceramente, no sé si es por el dibujo o qué, pero no parece que le haya hecho mucho daño la patada. O sea, muchas veces vemos como la patada que le dio a Page One, por ejemplo, o sea, esa sentimos hasta nosotros el dolor de cómo estaba dibujado y todo. Pero esta Sanji, o sea, a X-Drake, es como si lo hace ¡pum! y ya está. Pero bueno, independientemente de eso, eso pasa por el aire, ¿vale? Pues con X-Drake y Sanji. Luego vemos que, de repente, todos apuntan a Zoro a órdenes de Orochi. Y aquí pasa algo que, sinceramente, me la pone muy dura, tío, muy dura, muy dura. Todos disparan y Zoro, tranquilísimamente, dice, por favor. Así, eso lo dice, por favor. Y de repente vemos a Frankie que se pone así para tapar los disparos que iban a Zoro. Claro, él es un cibor, es de metal y no le hace daño. Y mientras le está golpeando, dice, por supuesto, ¿sabes? En plan como... Y mientras esto pasa, mientras Frankie está parando todo eso, pues Zoro se va ¡pum! Se va a... no sabemos a dónde, que bueno, que más adelante veremos que está yendo a Pororochi, ¿no? Pues porque tiene algo pendiente con él. Es que Nakamas, ¿estáis siendo conscientes de que estamos viendo a los Mugiwaras pelear todos juntos? Bueno, todos no, pero todos los que están ahí juntos peleando, organizándose, trabajando en equipo. O sea, hacía que no veíamos esto porque, bueno, igual veíamos de repente Luffy contra Katakuri. Un pedazo de combate de cojones, de los mejores de One Piece, pero un uno contra uno. No hemos visto en todo el arco de Juego del Cake, por ejemplo, un enfrentamiento donde peleen todos juntos ni nada. De repente aquí, en la capital de Wano encima, ¿sabes? O sea, que tenía que ser todo súper secreto y ir muy así como que no se entera la gente. Pues bueno, venga, los Mugiwaras a darse de hostias con todo Cristo. Estos momentos a mí de verdad, que es que son de mis favoritos de One Piece, ver a todos peleando juntos. Franky, pues empieza a repartir ahí con su mano metálica, pum, 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 a todo Cristo. Lo deja tumbadísimo, coge el cuerpo de Yasuye y se escapa, pues porque dice que no pueden permitir que un cuerpo de alguien tan importante y honorable como es Yasuye, pues se quede ahí en la nada. Entonces se lo llevan. Zoro va directísimo a donde el Shogun, pues quien está escapando, se lo han llevado encima, en plan como en el carrito este así de Cenicienta y pum, venga. Y se lo llevan. Y Zoro va detrás como un puto monstruo. Es que me encanta Zoro, es que tiene un algo ahí. Pero bueno, ¿quién aparece? El que yo sigo apostando ahora personalmente porque será el futuro rival de este mismo, de Zoro. Kyo Shiro aparece ahí, pum, y le dice mientras le para, mientras le impide el camino, que Zoro le dice aparta. Kyo Shiro le dice que no porque es el perro del Shogun. A mí esas palabras es como que me dan tristeza y a la vez me ponen la carne de gallina porque es como que triste que estés asumiendo esa posición de perro de Shogun. Pero luego también mola porque se ve que lo tiene como muy interiorizado, como Rob Luchi con el CP0 y el gobierno mundial, que intuirá que es una puta mierda pero tiene tan clara su posición que cumple las órdenes a rajatabla. Pues un poco lo mismo con Kyo Shiro y el Shogun. Y lo peor de todo es que el cabrón de Oda, una vez más, porque es experto en hacer estas cosas al hijo de Oda, pues corta esa situación y nos lleva a la mina de Udon. Donde para nada ni mucho menos la situación va a estar tranquilita tampoco. Luffy, claro, está viendo todo mediante la retransmisión de la ejecución y está súper tenso y bueno, animando a todos. Aquí vemos que Hyogoro pues ahora descubre, porque por lo visto no lo sabía, que todos esos son los Mugiwaras, es decir, los Nakamas de Luffy. Queen, a la vez que Hyogoro también se da cuenta y se empieza a partir el culo diciendo que están tarados, o sea, que están locos. ¿Cómo pueden pretender ir a matar al Shogun? O sea, es lo más loco que se le puede ocurrir a cualquier persona dentro del país de Wano. Y bueno, de repente notifican a la calamidad, le avisan de que está entrando un prisionero nuevo a la capital, o sea, a Udon, perdón, un prisionero proveniente de la capital de las flores. Y claro, aquí ya nosotros nos quedamos como, uh, ¿quién será? Pues bueno, ¿quién será? Madre mía, la madre que nos parió quién es. Pues resulta que es Kamazou, quien, el asesino, pues que intentó ir detrás de Komurasaki y demás, y que no duró un asalto contra Zoro, ¿vale? Ese, pero bueno, no, no es solo ese, además de Kamazou, que tiene telita, viene otra persona, otra persona que, madre mía, también. Eustace Kid, sí, Kid, o sea, te la montas como San Cristo para conseguir escapar de la puñetera prisión para que a las dos horas estés de vuelta, ¿sabes? Es como, es como si te cogen en el patio del colegio, no pegues a nadie, no sé qué, te libras esta vez, pero a la siguiente quedas castigado, ¿eh? Vale, vale, se va y pega a alguien y ala, castigado, pues un poco lo mismo. Y me hace muchísima gracia como Luffy, de repente, claro, pues ve a Kid entrando por prisión y el tío súper sorprendido, súper natural, en vez de decir Kid, dice Guisao. O sea, yo qué sé, ¿de dónde cojones ha sacado ese nombre? Pero, pues como a Trafalgar lo que le llama Torao, pues a Kid le llama Guisao, de repente, y todo así como todo súper... ¡Guisao! Y ahora vamos a vivir una situación del capítulo que, al principio, claro, estamos todos muy fuera de contexto y nos descoloca muchísimo, pero rápidamente entendemos por dónde están yendo los tiros. Y es que están los dos recientes prisioneros entrando en prisión, es decir, Kamazou y Kid, y están, bueno, está Kid hablándole a Kamazou. Pues el Supernova le está diciendo a Kamazou que no entiende cómo, por qué no para de reír si antes odiaba un montón su sonrisa, incluso, bueno, su risa más que su sonrisa, la odiaba tanto y que, de hecho, que llegó a ponerse una máscara para evitar esto y que cualquiera que se riese de su risa que se lo cargaba. Entonces, claro, ahí nos estamos quedando un poco locos en plan, Kid conoce a Kamazou, de hecho, es que hablaba pues como si fuesen nakamas, ¿no? Y es que, cojones, es muy simple deducirlo cuando mencionó lo de la máscara, o sea, porque lo de la risa y todo eso no lo sabíamos, pero la máscara, claro, eso ya da mucha... Da un rumbo muy lógico, ¿no? Y es que, efectivamente, un poquito más adelante se nos demuestra, se nos confirma que el puto Kamazou es killer. ¡Killer! Y, claro, además a Kid se le ve muy frustrado, bastante dolorido porque no para de reírse y, claro, a Killer no le gusta su sonrisa, no le gusta su risa y, entonces, la intentaba evitar a toda costa. Pero aquí le vemos que está todo el rato riéndose y Kid está súper, como súper enrabitado diciendo que qué le han hecho Hokkaido Orochi, qué cojones le han hecho. Y aquí, claro, ya tras el descubrimiento del anterior capítulo llegamos a una conclusión bastante fácil que incluso el propio Hyogoro menciona. Y es que existe la gran posibilidad de que para salvar a un Akamasuyo se comiese una Smiley y, efectivamente, tiene toda la pinta de ser así. No solo por este capítulo, porque no para de reírse todo el rato, sino por una cosilla de que vimos un detalle, es que es un detalle de mierda, tío, que nunca nos vamos a dar cuenta hasta que alguien lo dice, hasta que, pum, de repente todo se explica. Y es que cuando Zoro gana, derrota a Kamazou, que le deja hecho mierda, mirad, voy a poner rápidamente la imagen para que no me salte el manga y tal, lo voy a poner un poco transparente, vemos que todos están sorprendiendo y el que cae derrotado está riéndose. Kamazou está riéndose cuando cae derrotado por la puta Smiley. Los dos, pues obviamente por haberse escapado y tal y ahora entrar en prisión, pues están siendo torturados mediante un cubo de agua, ¿no? Pues están los dos colgados y están todo el rato ahogándoles, sacándoles, ahogándoles, sacándoles. Y bueno, aquí al señorito calamidad Queen se le ocurre algo bastante cabrón y es fusionar las dos cosas que estaban pendientes. Una es la tortura y otra es el torneo de sumo, pues que se había pausado por la razón de la ejecución. El caso a Queen se le ocurre algo maravilloso que es que vamos a bajar a estos dos al agua, ahogarles, que se estén ahogando ahí, hasta que Luffy y Hyogoro mueran, es decir, o se salvan dos de cuatro o mueren los cuatro, pero hasta que no mueran los dos, Luffy y Hyogoro, ellos no van a salir del agua, no les van a sacar. Entonces, claro, ahí pues tienen que decidir qué hacer. Luffy se enfurece, dice que no tiene sentido y bueno, tras un poco de discusión donde la calamidad intenta bajarle un poco los humos a Luffy diciendo, a ver, mocoso, ¿quién te crees que acabas de llegar al nuevo mundo y no sé qué? Pues ya sabemos un poco lo que también tiene Kaido metido en mente respecto a los chavales de la nueva generación, que son unos pringaus que creen que están jugando a un juego de ser el rey de los piratas. Entonces Luffy, con una mala hostia terrible, le va a meterle un puño a Queen, que sinceramente, un puño que va sin segunda marcha, sin haki, sin nada, o sea, como si así, como si fuese un puñetazo que le va a meter a Crocodile al principio de la serie. Pues ese puño va y coge Queen, obviamente, y lo para así, pues como si nada, y lo tira así, hace chum, pa' allí. Aquí ya Queen se pone de mala hostia y empieza a decir que no sé quién cojones se creen, a ver si tienen la más mínima esperanza realmente de que van a salir de ahí con vida, porque está clarísimo que no. Y aquí Luffy, pues con una frase que me gusta bastante, la verdad, dice que se calle, que él va a ser, que Luffy va a ser quien decida el lugar de su muerte. Estas palabras no van a ser nada de que, buah, eso será que Luffy va a morir donde quiera, o sea, que igual se entrega como Roger a la marina para no sé qué, no, 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 a ver, son palabras sin más, que le han dicho, pues, de que aquí manda Minardo, ya está, básicamente eso, ¿vale? No te lo hicimos. Pero bueno, toda esta situación de repente es interrumpida por lo que va a suceder ya en esta recta final del capítulo, la última página de todas, donde de repente, pues, se empieza a oír un ruido enorme por toda la prisión, que no sabemos qué es, ¿no? Que bueno, que algunos ya lo podríamos intuir, sí. Se oye un ruido cada vez más fuerte, y bueno, pues Queen pregunta, ¿qué cojones es eso? Y total, que todos dicen, pues, que están intentando comunicarse con los de seguridad, con los que están fuera en seguridad, pero que es imposible, con lo que por lo visto han debido ser derrotados o algo por el estilo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es ese ruido? Es Big Mob, que Nakamas ya está entrando, como, bueno, pues como dije hace unas cuantas reviews, que yo apostaría porque pasaría cuando todavía ni se intuía que iba a ir a prisión, yo me acuerdo que dije lo siguiente. Pero, sinceramente, yo creo que ese torneo no va a llegar a terminarse, va a ser interrumpido por algo, por algo gordo. Creo que algo gordo o gorda va a interrumpir en plena prisión, y va a ser la razón, la consecuencia por la que Luffy y los demás consigan escapar de prisión. Pues bueno, efectivamente, Big Mob, Nakamas, ha entrado en Udon, ha entrado en la prisión, y dentro de nada estará a lao de nuestro querido Luffy. Se arma la gorda. Y con esto, pues terminaría el capítulo. La verdad es que la situación está en plena tensión, pero no, ya como he mencionado al principio de la review, no esa tensión que puede parecer algo y que de repente, ¡pah!, se destensa rápido, en dos viñetas o en un capítulo se ha solucionado. Ahora mismo estamos en una situación muy gorda, o sea, Zoro ha intentado asesinar al Shogun, al máximo autoritario de todo el país de Wano. Están todos expuestos en mitad de la capital. En Udon está Luffy que quiere reventar a Queen y está Big Mom a punto de entrar. O sea, una Yonko está a punto de entrar en territorio de donde está una calamidad, donde está Luffy que no puede salir porque está con esta cosa, que yo creo que realmente esto no va a tener problema. Al igual que Raylit con el Haki del Rey consiguió quitárselo a la sirena en Shabaudi, cuando estaba en la casa de subastas, yo creo que realmente Luffy no va a tener problema con lo mismo, con hacer un Haki del Rey y quitárselo en cualquier momento y que todos, incluso Queen, se quede flipando de que realmente era capaz de hacer eso y no lo había hecho. Y claro, es que lo estaría haciendo, me imagino, pues como modo de entrenamiento, para tener un poco más de límite. Pero bueno, la cosa es a lo que quería llegar Nakamas. O sea, estamos viendo que sobre todo las dos situaciones gordas ahora mismo están en la capital y en Udon y las dos están ya en pleno auge, solo delante de Kyoshiro, el Shogun ya escapando, Franky reventando a los tres con todo el mundo junto a Usopp, Nami y Robin. Vemos que están pasando cosillas muy tensas, de hecho, bueno, ahora algunos de los Mugiwaras, como Chopper por ejemplo, se va a reunir con Luffy dentro de Udon. O sea, ya vemos que van a estar únicamente en dos bandos la tripulación, que yo creo que dentro de no muchos capítulos, cuando se soluciona un poco todo lo de la mina, todos ya por fin se van a reunir. Y claro, si llevábamos tiempo sin ver a Zoro y Sanji juntos, ¿cuánto llevábamos sin ver a todos los Mugiwaras? Pues años, pero seis años, siete años fácilmente. Pues bueno, dentro de no mucho, por fin los encontraremos otra vez juntos. Respecto a Big Mom, pues sí, va a aparecer en prisión y obviamente va a romper todos los esquemas de Queen, del tema de la tortura, del torneo... Todo eso lo va a mandar a la mierda rápidamente. Y de hecho, no me extrañaría ver cómo Queen acaba bastante mal parado por culpa de Big Mom. O sea, que será capaz de plantarle cara, porque si el propio Jinbe fue capaz de parar un par de golpes de Big Mom, pues la calamidad Queen yo me imagino que también. Pero obviamente no es capaz de aguantar todo el poder de una Big Mom. Con lo que probablemente no hagan falta más combates de sumo y demás, pero eso obviamente no implica que vaya a haber menos tensión. Es más, todo lo contrario. Y poquito más que comentar, la verdad es que un capítulo, pues que como veis, ha dado para comentar bastantes cosas. Lo de Killer, mi opinión personal, pues una puta locura. O sea, una ida de olla, pensar que Kamazou, un tío que Zoro ha derrotado en un momento y que creíamos que era un tío así sin más, de repente resulta ser el puto Killer. Y encima, que por una razón u otra ha comido una smiley y ahora no para de reírse, que de hecho le vemos en una de las imágenes del manga, riéndose pero llorando. Y no llorándose de risa precisamente, sino... Claro, es que imaginaos qué castigo, que odies tu risa, que incluso matas a gente que se ríe de tu risa, pues imagínate no poder parar de reír, no tener otra cosa. O sea, es que la smiley, de verdad, o sea, es que es un castigo horrible. Y bueno, me ha gustado bastante cómo ha entrelazado todo, porque teníamos pendientes a ver dónde estaba Keith, todavía tenemos pendientes a ver dónde está Apu, es Crashmen Apu, que se supone que también está aliado con Kaido, es el único Supernova pendiente de encontrar, de los que nos esperamos en Wano. Y nada más, la verdad es que me gusta mucho cómo está entrelazando todo Oda, o sea, es que Wano está siendo arte, pero mucho arte. Y eso que todavía quedan los desenlaces, que ahora está enlazando cosas, pero ya veremos cuándo se desenlace, porque la madre que nos parió, las hostias, la historia, el siglo va... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía, Nakamas! Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría esta review del 944, espero que os haya gustado la review, el capítulo estoy súper seguro de que seguramente os haya gustado, y nada más, lo de siempre, Nakamas, si os ha gustado, regaladme un like, suscribíos si todavía no lo estáis, que estamos a ciento y poco, Nakamas, ya de los 80.000 suscriptores, Nakamas, y lo dicho, Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!